Hoy es este individuo, la semana pasada fue la restitución, por ejemplo, de las pensiones del vicepresidente Glass a través de una acción de protección, la devolución de bienes a personas sentenciadas y una serie de acciones constitucionales que están permitiendo que algunas personas recuperen la libertad, tal vez de manera un poco sorprendente para la ciudadanía. ¿Usted cree que hay algún abuso en la utilización de las acciones constitucionales para estos fines o no habría nada de qué sorprenderse? Mire, yo iniciaba diciendo que nosotros vivimos bajo el régimen de un pacto social, ¿no es cierto? Y en ese pacto social tenemos jueces fiscales y tenemos leyes, leyes que hay que cumplir. Ahora hay que tomar en consideración algo que es muy importante, el delincuente arregla sus problemas como pueda porque es delincuente, pero una sociedad civilizada si ve que las leyes no están funcionando, ¿qué tienen que hacer? Cambiar las leyes, aumentar no, cambiar las leyes, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido no podríamos determinar que existe un abuso porque a la larga, si usted se pone a analizar el ámbito de aplicación o de acción de pronto de quien ejerce su actividad, en este caso los abogados, definitivamente el marco de regulación acorde a lo que dice la ley lo estipula aquí en el juzgador, ¿no es cierto? Entonces, o sea, yo tiro la pelota y si en ese sentido te dejas meterle el gol. Claro, y son las reglas del juego esas. Son las reglas del juego. Digamos que no habría un abuso.